Ay, 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 gatito Que duerme de día Se come su queso Se bebe una fría La copia del gato Que mueve la cola Detrás de las sombras Cargando pistolas Cargando pistolas La copia del gato Que duerme de día Se come su queso Se bebe una fría La copia del gato Que mueve la cola Detrás de las sombras Cargando pistolas La copia del gato Que duerme de día Se come su queso Se bebe una fría La copia del gato Que mueve la cola Detrás de las sombras Cargando pistolas La copia del gato La copia del gato La copia del gato